¿Qué opciones hay para rescatar a la constructora? Es declararnos en quiebra y rematar la empresa en un concurso mercantil. Hasta que llegamos vos y yo, y en todos los sentidos. ¡Ancelia! Te dije que Romelia tenía que ver con los arcoíris. Mis sobrinas están muy ilusionadas con hacer su confirmación. Mejor dime de una vez qué es lo que quieres. Lo mismo que tú. A Romelia. Y hoy es el día, Navarrete. Cuento contigo. Después de todas las porquerías que me hiciste, ¿de verdad quieres que vuelva a confiar en ti? Sería solo por hoy. Por una razón que nos importa mucho más que esta empresa. Una razón muy poderosa. Nuestros hijos. Romelia los fregó a los dos. Suponiendo que acepte. ¿Cuál es el plan? ¿Puedo? Puedes. Yo sé que las sobrinas de Romelia están viviendo contigo. ¿Cómo te llevas con ellas? ¿Tú dirías que esas niñas confían en ti? Sí, sí, sí. Perfecto. Eso va a facilitar las cosas. ¿Cosas? ¿Cuáles? Sé que hoy es la confirmación de las niñas. El problema es que yo no me puedo acercar a esa iglesia. No debo estar cerca de Romelia. ¿Y por qué no? ¿Acaso Contreras se lo prohibió? Tú sí vas a estar cerca de ella. Eso todo depende de ti. ¿Hasta dónde quieres llegar, Altagracia? ¿Qué esperas que les haga esas niñas? ¡Suscríbete al canal! Cuando asesinan a un ángel Renacen fuego y en carnet Mujer, demonio y pason Trata de recordar cómo era la cara del chavo que estaba con Lucho Navarrete. Yo te voy a enseñar algunos bosquejos Y la gente va a empezar a dibujar Y con eso nos podemos ayudar, ¿sí? Isabela mintió por él Para evitarle broncas con su alcoholismo ¿Cuándo? Me acuerdo que fue cuando desapareció Noelia A ver, ¿se parece? Sí, mucho A ver, ¿te pareció que Lucho estaba obligando a este chavo a estar con él? No, no, más bien parecían como amigos Nada, te voy a mostrar algo más ¿Es él? Cuando lleguemos al Galpó los dos calladitos Yo soy el que hablar con mis hombres ¿Y qué les vas a decir para que acepten a Lucho? Diego No es tan complicado Esos güeyes no son unos santos Además, la policía los está buscando ¿De verdad crees que es lo mismo traficar con armas Que estar acusado de violar y de matar mujeres? Aquí el problema es que no te podemos presentar con otro nombre Ya a tu cara salió en la prensa Te vendieron como si fueras un monstruo ¿Ya viste lo que pasó con la felina? Prefirió salirse del negocio antes que trabajar contigo Pues Hay que decirles la verdad Que Altagracia inventó todo para Yo voy a tratar de convencerlos Pero no me voy a jugar el cuello por ti ¿Qué significa eso? Eso significa que yo voy a intentar convencer a mis hombres De que este señor entre en el grupo Pero si alguno de mis hombres le quiere cortarlo Y piensa que es un pervertido No voy a detenerlos Espera, no tenemos que ver todos los videos Es mejor no guardar estas imágenes en la cabeza Quiero asegurarme de que Romel le tiene el video de mi hermana No, deja, yo lo busco No No es la primera vez que lo veo A mí termina con esto No, aquí vamos Esto es lo que pasa No, aquí vamos ¿Qué vas a hacer con el gozo, ay? ¿Qué vas a hacer con el gozo? Ya copié los archivos y me mandé los videos con la red que hackeé. Voy a dejar esto en el comedor por si a León le dan la orden lo encuentre más rápido. Pero si no le dan la orden, si no, no, no. Estas copias van a servir de muy poco para meter a Romelia a juicio. Tengo a alguien que le pueda interesar esta prueba. Y que también tiene poder y que se muerde. Romelia. Vámonos. ¿Qué pasó, jefe? Se escuchó muy apurado en la llamada. Ingrid reconoció al chavo que estaba con Lucho cuando lo atacaron. Mira. Es Diego Padilla. No puede ser. Después del retrato hablado le mostré una foto y ella está segura. Pero, ¿Diego es el mejor amigo de Isabela Sandoval? Sí. Sí, no sé. A lo mejor ella le presentó a Lucho. Al principio me pareció raro. Pero Ingrid me decía que sí, que eran amigos, que Lucho no lo tenía secuestrado ni lo estaba obligando a estar con él. Pero es muy extraño, ¿no? A ver si analizas las cosas. Aquí tenemos un chavo que es tímido, solitario, hijo de otro psicópata, que es Braulio. Lucho es muy inteligente. A lo mejor se aprovechó de todo eso para manipularlo. Sí, pero esto complica mucho más las cosas. Necesitamos la dirección de Diego Padilla. Hay que ir con él lo antes posible. Sí, señor. Gracias. Sí, comunícame con la 114, por favor. ¿Y por qué no quieres que vivamos acá? Porque no confío en ustedes. Quiero tenerlos vigilados. ¿A qué esperan? Vayan a recoger sus cosas de una vez. ¡Vamos! 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 ¡Ey! Hola, mi amor. ¿Qué pasó? ¡Ay, qué rico! Me cambio y nos vamos rápido a la iglesia. Sí, mi amor. Las niñas están muy emocionadas de que vas a ir con nosotras. Hombre, pues no podía faltar en un día tan importante para ellas. Ajá. Me encantas, ¿sabes? ¿Sí? Sí. A ver, mi amor. ¿Te digo algo? ¿Qué? Tráeme el traje negero. Mi favorito. ¿Es el escuadrón? Sí. ¡Uy! Listo, amor. Aquí está. Soberrón. No, 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 no. No, 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 no. Todavía tenemos tiempo. De nada, mi amor. ¿Qué? Ya, tómbame. ¿Qué? Tómbame tantito. Tengo que hacer una llamada muy importante. ¿Qué? ¿Qué haces, José Luis? Te estoy diciendo que necesito hacer una llamada. ¿Pero cómo? O sea, justo antes de que vamos a hacer el amor. Aguanta, aguanta, chiquita, hombre. Déjame que me conteste. Bueno. Busón de voz. Ay, de dentro del buzón. ¿Por qué me estás rechazando, José Luis? ¿De qué estás hablando? Tú lo estás haciendo a propósito, ¿verdad? Yo no fui. Fue el Cisco el que las dejó pasar. Y la verdad es que, pues, están muy raritas estas señoritas. Está bien, está bien. No te preocupes. Déjanos solos. Doña. ¿Y las otras? ¿No quisieron venir? Muchas de mis compañeras no aceptan un trabajo así. Además, ¿usted cómo sabe de nosotras? Porque tome sus nombres y teléfonos de la oficina de Romelia Deda. Es amiga de ella. No, al contrario. Y me imagino que ustedes tampoco la aprecian si Romelia las dejó sin trabajo de la noche a la mañana. ¿Cómo sabe eso? Cisco. Yo sé que necesitan dinero y yo les puedo pagar muy bien. ¿Y para quién es el trabajo? Justamente para Romelia. Vamos a hacer una gran fiesta en su honor. Romelia, ábreme, por favor. ¿Estás haciendo un desmadre por él que solo está en tu imaginación? No, no es cierto. No es la primera vez que lo haces, José Luis. ¿Qué pasa? ¿Ya no te gusto o qué? Por supuesto que me gustas, por favor. Las cosas no son así. ¿Sabes que me encantas? Jamás te rechazaría. Eres leal conmigo. Eres la única persona que nunca me abandonó cuando más lo necesité. No. Tú lo estás haciendo para vengarte de mí. ¿Vengarme de qué? Por favor, hombre. ¿De qué estás hablando? Eso es porque... Porque yo no te dije de mi negocio con las escorts. Tú lo estás haciendo para vengarte. Porque te mentí. Mírala. Si ya ni me acordaba, Romelia, de eso. Ábreme ya, hombre. Déjate cosas. ¿Estás seguro, José Luis? ¿Eh? Porque a un hombre tan apasionado como tú es muy raro que ya no quiere hacer el amor conmigo. Mira. Te prometo, chiquita, que cuando regresemos de la iglesia, te voy a hacer el amor como te fascina, mi amor. En cada rincón. Sabes que soy un toro. ¿Lo sabes o no lo sabes? ¿Eh? La última vez, ¿cuántas veces hicimos el amor? ¿Eh? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Una locura. Pedías esquina, hombre. Ábreme ya. Siete veces, ocho veces, que locura. ¿Me lo prometes? Cuando te quedo mal. ¿Eh? Ja, 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 ja. ¿Y cómo viste? Torazo, ¿eh? Vale, pues. Me voy a cambiar. Nos vamos. ¿Eh? Torazo. Agente de autoctreras. Diego Padilla. Diego. Despejado. No hay nadie. Pero en la recámara están abiertos los cajones y las puertas del clóset. Como si hubieran sacado las cosas apurado. Están apurados que ni siquiera cerró la puerta. Ha habido muchos cambios por aquí últimamente. Perdimos a tres de nuestros hombres por culpa de esos hijos de... Intentaron robarnos las armas. ¿Y la felina? ¿Por qué ya no va a estar con nosotros? La felina. La felina. La felina anda de exigente. Quiso aumentar sus ganancias a costa de bajarles a ustedes las pagas. Por supuesto me negué. Así que con tres hombres menos y la felina fuera del negocio tenemos que reforzarnos. Tenemos que estar preparados para cualquier imprevisto o cualquier cosa que pueda suceder. He decidido que mi hijo vuelva al negocio. Diego y yo tuvimos problemas en el pasado, pero ya está todo solucionado. Va a ser un buen elemento para el equipo. Además es lo que hubiera querido mi padre. Que él estuviera aquí con nosotros. Pues, por nosotros no hay ningún pedo. Diego ha demostrado desde Colombia que los tiene bien puestos. Un nombre no es suficiente para cubrir tantas bajas. Así que quiero que conozcan a alguien más. Él es Lucho. Es un buen amigo de mi hijo y tiene toda mi confianza. Le conozco desde hace mucho tiempo y a partir de hoy es uno más de nosotros. Patrón, pero ese es el que violó a las chavas. ¿Sabes las noticias? Sí, patrón. Además ese güey es un... Lucho no tuvo nada que ver con la muerte de esas mujeres. Fueron mamadas que inventó Altagracia Sandoval para hundirlos a él y a su padre. Y si era inocente y toda su familia tiene mucha lana, ¿por qué no fue con un abogado o por qué no fue al Ministerio Público? ¿Y ustedes qué hubieran hecho? ¿Se habrían entregado sabiendo que el policía que estaba a cargo era el amante de Altagracia? No estoy de acuerdo, patrón. A Diego lo conocemos, pero a este, ¿qué tal si sale corriendo en medio de una bronca? ¿Está bien, Facundo? Eso es fácil de comprobar. Vamos a ver si el niño es lo suficientemente macho para estar acá con nosotros. ¿Tú qué dices? Otra vez a pelear con mis hombres.